Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360. Es un placer estar con doña Yamileta Storga, una mujer con amplia trayectoria en el recurso hídrico. Yo diría que es la persona que más conoce de agua en este país. Más de 30 años, doña Yamileta, presidenta ejecutiva de la IA, bióloga marina, con una maestría también en saneamiento ambiental, ahí en Bélgica. ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad de conversar. Doña Yamileta, ¿qué se nos hizo el agua? Interesante. El agua permanece todavía en nuestro globo terráqueo. El agua está. El tema es que, y es muy interesante porque desde, qué sé yo, desde la vida del mismo planeta, nosotros tenemos la misma cantidad de agua. El tema es cómo tenemos esa agua. Y recordemos que el agua se comporta por un ciclo hidrológico. Y este ciclo, el agua tiene diferentes estados. Entonces, nuestra agua hoy día la tenemos más en estado de vapor que en nuestro continente, sea en agua superficial o sea en agua subterránea. Entonces, eso es parte lo que nos está pasando. El cambio de uso del suelo, la urbanización, el crecimiento de la parte construida, que sea cemento, asfalto, el tema de la deforestación, el tema mismo de gran aprovechamiento o grandes aprovechamientos, a veces grandes embalses, hacen que el agua se evapore. Estuve leyendo mucho sobre esto y me encontraba que existe un mito que se piensa que como llueve mucho, tenemos mucha agua. En los datos que pude ojear en los últimos siete, ocho años, nos encontramos que más bien ha lluvido menos. Me parece que de excepción del 2017. Así es. Nos podría hablar como con números, doña Yamilet, para poderle comentar a las personas que nos acompañan. Esto es una gráfica del Instituto Meteorológico Nacional, el que nos muestra en la última década cómo se comportó el régimen de lluvias. Y en ese régimen de lluvias, en los últimos siete años, o sea, en los siete años de esta década, tenemos un déficit hídrico. Esto significa que ha llovido mucho menos que lo que originalmente en Costa Rica llovía. Entonces, es muy claro, el gráfico es muy claro. Y entonces, pero además es muy importante ver que ha sido casi año tras año. Esto significa que hay un acumulo de déficit, porque nosotros podemos tener un año con déficit, pero si el otro año llueve, digamos que se compensa. El problema es cuando ha habido déficit tras déficit. Entonces, ese acumulo hace que hoy día, sobre todo el año 2019, podemos ver que hubo un déficit de 20, más o menos 20% menos de lluvia, hace que lógicamente esta época seca haya sido una época seca sumamente dura. Y lógicamente la producción de agua, las fuentes, digamos, manantiales, quebradas, ríos, como las mismas aguas subterráneas, se haya disminuido. ¿Nos debería preocupar eso para que en un momento determinado pensemos que estamos en una alerta roja? Sí, nos tiene que preocupar porque esto es efecto del fenómeno del niño. El fenómeno del niño lo que implica es menos lluvias, a diferencia de la niña. Pero el problema es que antes el fenómeno del niño lo veíamos cada, qué sé yo, más de cinco años o más. Ahora lo vemos cada año. Este año es normal. Y eso, bueno, es una gran bendición, ¿verdad? Pero no sabemos incluso si a finales de año nos viene un niño o el otro año también. Entonces, sí, nos tiene que preocupar. O sea, la frecuencia del niño cada día es más y esto hace que, lógicamente, las condiciones climáticas varíen también en nuestro país. Doña Yamilet, las infraestructuras en todo el país son muy diferentes y de repente el poder ver cañerías en muy buenas condiciones pasa por también las zonas en las que estamos viviendo. ¿Es un mito o una realidad que hay muchas cañerías en formato deficitario en todo el país? A ver, no en todo el país. O sea, eso sí es un mito. Pero sí es una realidad que también tenemos acueductos y tuberías que son bastante viejas y que hay que sustituir. Entonces, hay de las dos. O sea, hemos venido teniendo mucha obra de infraestructura en acueductos que, por supuesto, todo esto es una renovación no solamente de la tubería, sino una amplitud del acueducto, como también mayor producción de agua que se le está incorporando al acueducto. Pero tenemos otros lados, por ejemplo, aquí en el área metropolitana, que sí tenemos que hacer más inversiones en sustitución de tubería y en ampliación también. ¿Existe una diferencia entre ruralidad y la urbanidad? Sí, por supuesto. Hay una gran diferencia. En la parte rural, el abastecimiento de agua principalmente se da a través de asociaciones de acueductos comunales, las asadas. Y esto hace que se ve diferencias. Hay asadas muy buenas con una muy fuerte capacidad, pero tenemos asadas que también son, ¿verdad? Le falta capacidades para mantener una buena infraestructura. El manejo del recurso hídrico en algunas zonas se habla de que están esos números rojos. Y en época electoral es discurso inclusive de políticos. ¿Cuál es el problema y qué es lo que se está haciendo desde la IA? Bueno, tenemos de verdad una gran cantidad, una cartera de proyectos como nunca la ha tenido la IA. Una fuerte inversión en los últimos, puedo decir, en los últimos seis años. ¿En términos económicos de cuánto más o menos? Vamos a llegar a más de mil millones de dólares. O sea, vamos a llegar realmente a una inversión cerca de mil doscientos millones de dólares. ¿Y eso está distribuido equitativamente en las siete provincias? En todo el país. Creo que aquí no lo ando, pero lo tenemos en todo el país. Puedo decirle que en la región Chorotega, en la anterior administración hicimos muchísima inversión, al igual que en la región Brunca. De igual manera terminamos, estamos todavía con algunos otros proyectos, tanto en la región Chorotega como en la Brunca. Igualmente viene en la Pacífico Central, igualmente viene en la región Caribe y por supuesto en el área metropolitana. Se ha hablado mucho de Guanacaste como una provincia que experimenta problemas de agua, aunque uno cuando visita se da cuenta que existe una gran potencia potable en ríos. Y hay un salto también en el caso de Limón, en la zona de Bribri, donde el acceso al acueducto ha tenido problemas históricos. ¿Nos puede un poco como dar un menú de cuáles son esas tareas prioritarias y tal vez mencionarlo por provincias? En la región Chorotega se decía que, bueno, característicamente digamos es del trópico seco. Por lo tanto, en época seca realmente es muy deficitario en agua. Sin embargo, bajo estudios hemos encontrado acuíferos sumamente importantes. Por lo tanto, hemos hecho inversiones importantes, sobre todo en las zonas costeras, pero también en Liberia y Nicoya. Acabamos de terminar la segunda etapa de proyectos en Liberia y Nicoya que amplían el acueducto, como también estamos terminando un acueducto en Cañas, que lleva agua a Cañas y hasta Bebedero y estamos por iniciar el acueducto en Bagaces. Por supuesto que tenemos justonas rurales que nos faltan, pero ahí lo que tenemos son acueductos comunales y tenemos que ver cómo ayudamos. En el Caribe, sobre todo hablando del Caribe Sur, Caribe tiene mucha agua. Eso es lo que digamos en nuestro, o sea, creemos que es así, pero sin embargo lo ha afectado mucho también el niño. En este periodo hemos tenido una sequía muy fuerte, tanto que los ríos casi no transportaban agua. Y por otro lado, el Caribe, toda la bajura del Caribe, hablemos bajura de Guapil, bajura de Guásimo, de Siquirres, como el Caribe Sur, el agua, sobre todo subterránea, tiene altos contenidos de hierro y manganeso. Entonces es imposible coger el agua y no más potabilizarla. Tiene que pasar por un tratamiento que es un tratamiento con tecnología sofisticada, pero también costosa. En el Caribe Sur concluimos, inauguramos el año pasado la tecnología en una planta removedora de hierro y manganeso con la tecnología de punta. Y hoy día la gente está recibiendo agua hasta Sixahola, desde Sandbox hasta Sixahola, con agua potable. Me quiero quedar con eso. Un excelente resumen de la panorámica del país en torno al agua. Estamos en 360 con doña Yamileta Astorga, presidenta ejecutiva de la IA. Quédese con nosotros, ya regresamos. Hola, regresamos a 360. Estamos hablando con la mujer de las aguas costarricenses, doña Yamileta Astorga. Doña Yamileta, estamos en plena emergencia nacional y en plena epidemia mundial. Gracias. ¿Cuál es el mayor desafío que usted tiene en este próximo semestre? Bueno, en realidad tenemos muchos desafíos, pero tenemos en estos momentos varios proyectos de emergencia, 23 proyectos de emergencia aquí en el área metropolitana, que los estamos, como dice, monitoreando día a día y semana a semana, de tal forma que la mayoría de estos se puedan ejecutar. Infraestructura, me habla. Infraestructura, y es infraestructura para aumentar la producción aquí en el área metropolitana. Dado a lo que vivimos este año, que es una muy fuerte sequía, nosotros tenemos varios proyectos de sustitución, pozos que antes nos producían buena agua, lógicamente se secaron, así que hemos reperforado, hemos ido más profundo y ahora ya tenemos nuevos pozos, pero también mejoras en captaciones. Varios desafíos es cómo logramos nosotros que el acceso al agua, al agua para consumo humano, sea el prioritario. Y esto está en nuestra Constitución, ya lo incorporaron, al menos aprobó en primer debate en la Asamblea Legislativa, lo que es el derecho al acceso al agua, pero el tema es cómo lo instrumentalizamos desde el punto de vista jurídico. Y esto es parte de otro gran desafío. Infraestructura, y cumplir con esta infraestructura para que el próximo época seca, el próximo verano del 2021, no vivamos lo que este año vivimos de grandes racionamientos que tuvimos y que teníamos que hacerlo porque el agua no alcanzaba. Y segundo, cómo logramos que se le dé esa prioridad al agua para el consumo humano. Ahora vamos a hablar un poco del racionamiento porque también existe una reflexión de parte del ARCEP donde se dice que existe desperdicio. Quisiera hacer hincapié en algo que sucede mucho en nuestras comunidades. Ustedes hacen un trabajo y encima va otro destruyéndolo. ¿Qué sucede? ¿Por qué no existe una buena coordinación con eso? Bueno, se ha tratado de hacer grandes esfuerzos, por ejemplo con las municipalidades. Con la municipalidad de San José nos hemos sentado en varias ocasiones con el mismo alcalde y nuestros ingenieros de ponernos de acuerdo cuando van a hacer un carpeteo en una calle que no se informen previamente de tal manera que sea que nosotros pongamos obra ahí nueva o que le demos un buen mantenimiento para que después no se generen fugas. Pero es muy normal que cuando hay recarpeteo, la vibración de maquinaria que es maquinaria muy pesada hace que la tubería, aunque fuera nueva, siempre la vibración genera, verdad, como decirse, se puede, sí, entonces genera fugas. Y ante una fuga no podemos dejar de repararla. Entonces penosamente a veces nos corresponde ir y tener que romper la calle que es nueva para poder reparar la fuga. Yo creo que nadie quisiera eso, pero tampoco podemos perder el agua. Ese es el tema. En plena emergencia nacional, lavarse las manos es fundamental. El ministro ha insistido mucho en eso, obviamente. ¿Por qué hay racionamientos en horas laborales que tienen una afectación directa sobre esa práctica tan urgente? Bueno, nosotros tenemos racionamiento y desabastecimiento. Nosotros cuando hacemos el racionamiento hemos dado horarios y los horarios son dejar el agua en las casas hasta, por ejemplo, nueve de la mañana. O sea, que la familia tenga el tiempo no solamente de bañarse, preparar alimentos, sino que, pues, incluso la limpieza de la casa. Y a las nueve cerramos válvulas. Pero usted sabe que ahora en emergencia la gente está en sus casas, doña Camila. Sí, exactamente. Pero le damos la oportunidad, sea para que almacene agua o repartimos agua en camiones cisternas. Y no paramos de repartir agua con camiones cisternas. Hasta ahora que hemos disminuido esta franja de horario sin agua, entonces ya no estamos... ¿Existe? Hemos disminuido. Más, hemos disminuido, digo, el reparto de agua en camiones cisternas, aunque aún lo mantenemos. Pero usted no ve la gente ya llegar a recoger agua. Hemos puesto tanques de polietileno en los diferentes barrios, de tal manera que si falta igual manera la gente puede ir a recoger agua ahí. Y también tenemos... O sea, tal vez quiero explicar esto, perdón. ¿Por qué cerramos válvulas? Es porque no hay forma de que exactamente, si nosotros tenemos un tanque, lógicamente el tanque tiene un nivel, el agua se consume y el agua después no alcanza para toda la población. Voy a ponerle tal vez un ejemplo que a la audiencia le puede funcionar muy bien y que tal vez hasta las propias ciudadanas de San Pedro lo van a entender muy bien. Vea, doña Yamila, no hay mes, casi no hay semana, inclusive cada 15 días aquí en San Pedro, en el campo de Rodrigo Facio, que no se nos vaya el agua. Eso nos impide operar. Bueno, un poco extraño porque aquí en San Pedro casi no se quitó el agua. Y no se quitó el agua, solamente se hizo como una semana y después no lo quitamos más porque realmente no nos impactaba tanto como quisiéramos. Digo, como quisiéramos significa, si nosotros se lo quitamos a desamparados, desamparados tiene mucha población. Pero imagínese acá en términos universitarios con los estudiantes en casa. Sí, en realidad en casi todas las universidades como los hospitales y esto, siempre tienen tanques de almacenamiento. Entonces aquí en la universidad vamos a tener que pensar en eso, en buenos tanques de almacenamiento. ¿Ha conversado usted con la administración universitaria para que se llegue a dar? Pues no, pero me parece que es. Aquí podemos ver esta gráfica y no sé si la queréis mostrar, es el tanque Curridabad. Por ejemplo, esto es en octubre y uno puede ver que en las horas pico es donde baja el nivel y vuelve a recuperarse muy fácilmente. Y nunca el tanque queda vacío, nunca. Pero en febrero de este año el tanque llega al piso. Estamos pasando un momento muy difícil con el recurso hídrico en los tanques, entonces. En los tanques, que acuérdense que al tanque le llega el agua que viene de las fuentes. Si en la fuente disminuye el agua, entonces nosotros lo que hacemos es que en los tanques logramos almacenar. En las horas de almacenamiento son las horas nocturnas, pero en el momento en que se abren las barbas para que la gente consuma agua, que es cuatro de la mañana, empieza a disminuir y disminuir el nivel del tanque hasta llegar al piso. Doña Yamile, ¿y por qué el racionamiento no se nota en el recibo? Esto es algo que... Eso es algo que la gente lo comenta, tiene que notarse. A veces lo que hemos identificado es que sí. Esto lo dice así, pero es una realidad que yo lo puedo decir hasta el recibo de mi casa, Doña Yamileta. Sí, porque a veces la gente almacena agua y el almacenamiento... Yo no tengo capacidad para almacenar, pero... Ok, bueno, se da eso. Ahora, sí, nosotros siempre tenemos la oportunidad y damos la oportunidad de que si el recibo llega muy alto, tiene la posibilidad de ir a reclamar y se le hace una revisión. Eso, yo ahora le voy a comentar un caso, inclusive, después de que termine nuestra entrevista, para que se dé cuenta que muchas veces tal vez el manejo que se da, no sé si será obsoleto, pero lo vamos a ver ahora tal vez en el otro bloque, para que ustedes nos puedan un poco explicar cómo esos procedimientos pueden ser más satisfactorios. Estamos con Doña Yamileta Estorga, bióloga marina, presidenta de la IA, pero además hace una mujer con amplia trayectoria en el manejo del recurso hídrico costarricense y que ya viene a dos administraciones con nosotros dirigiendo ese instituto. Regresamos a 360, estamos con Doña Yamileta Estorga hablando del manejo del recurso hídrico en nuestro país. ¿Cuánta agua se desperdicia en el país? Bueno, a ver, tal vez cuánta agua, nosotros tenemos que, tal vez para corregir, no es desperdicio, lo que llamamos es el agua no contabilizada, me imagino que a eso te reverís. Voy a explicárselo como tal vez lo puede ver cualquier ciudadano. Existen fugas que duran días, semanas, pero que son tubos de 24 horas. Sí, bueno, eso es, tenemos fugas visibles y fugas invisibles. Las fugas visibles pueden pasar días, pero nosotros siempre las reparamos. Por lo tanto, el desperdicio no es tanto. Hay que hacer una revisión sobre Santana. Yo se lo aseguro porque, de hecho, un día de estos llegaron al frente de casa, como a los 300 metros, a hacer una reparación que duró varios días. Y yo les decía a los señores que he dicho que ya llegaron. Bueno, entiendo que mi emergencia debe ser un poco complejo. ¿No será que todos esos aparatajes están en un momento en los que su capacidad de revisión es obsoleta? A ver, a mí lo que me, por lo menos del caso de Santana específicamente, le voy a comentar, parece que ahí se colocó un tipo de tubería que es tubería de polietileno flexible y parece que esta no nos ha resultado buena. Entonces, creo que puede ser este problema, pero es un tema que voy a pedir revisar. Pero, propiamente y bajo un diagnóstico que ya concluimos... Tienen lo que... Perdóneme, perdóneme, Yamela. ¿Tendrán ustedes como un análisis de esa capacidad que usted me dice y que usted podría presumir que es rápida y que nosotros como periodistas podemos pensar que está pasando un momento que es obsoleto o que es lenta verdaderamente? A ver, nosotros acabamos de concluir un diagnóstico que me parece importantísimo decirlo. Lo científico es muy importante en este caso. Sí, que es un diagnóstico hecho por uno de los equipos consultores mejores del mundo en cuanto a agua no contabilizada. Y lo hicimos para el área metropolitana y para siete de las ciudades principales donde la IA presta el servicio. Por supuesto, tenemos identificado cuáles son esas debilidades. Y yo digo, o sea, nos descubre, nos... ¿verdad? Lo cual a mí me parece... Digo, a mí no me da pena decirlo. Si yo no voy al médico y no identifico qué es lo que tengo mal, nunca me voy a curar y siempre voy a tener que estar tomando pastillas. En este caso ya sabemos dónde tenemos que hacer inversiones y dónde tenemos que hacer acciones de tal manera que mejoremos en todo sentido. En la GAM tenemos muy claro el panorama, sabemos dónde tenemos ese tipo de problemas. ¿Dónde hay fuga? En un lado se repara, pero resulta que a los 100 metros se hace otra fuga y después a los 100 metros se hace otra fuga. Entonces, tenemos todo el mapeo, todo. Y ya sabemos dónde tenemos que hacer esas inversiones. Vamos hacia eso. Este proyecto se llama RANK, Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética. Vamos a reducir un 17%. Como le digo, acá entran estas fugas que son pérdidas de agua que andan cerca del 20%, creo que 22%. Sí, así lo cataloga la Arecep. Exacto, como un 22%. Un 20%. Que, como te digo, son fugas visibles y no visibles. Las fugas visibles se reparan, por lo tanto las pérdidas no son tanto como se consideraba antes. Hay pérdidas técnicas, hay pérdidas físicas y hay robos también. Y tenemos muchas conexiones ilícitas y eso es uno de los proyectos que también a mí me encantaría que pasara en la Asamblea Legislativa. Se está haciendo un proyecto de ley para los robos del poliducto, del recope, pero yo digo que es más importante. Por supuesto que penosamente el combustible vale más caro que el agua, penosamente. Le damos más importancia a eso, pero al agua potable nos lo están robando por todo lado y por más que hemos puesto denuncias a la Fiscalía, las están desestimando. Y tenemos 250 casos solo aquí en el área metropolitana de casos grandes, de robos grandes de agua y no está pasando nada. Voy a dar un salto, doña Yamilet. Existió una queja en un momento determinado de la Cámara de Constructores y también de Defensoría. ¿Cómo se toma usted la queja y si en este momento, en plena crisis con COVID, usted la considera infundada? Bueno, a ver, la Cámara de la Construcción ha venido desde el año pasado realmente dándonos, yo digo que bastante duro. No obstante, hemos tenido una cantidad de reuniones, hemos escuchado cuáles son sus quejas, sus problemas, hemos venido atendiéndolas, hemos hecho una reingeniería. Porque tenían razón, yo digo que tenían razón en muchas de estas denuncias, que era que tardaba, la institución tardaba mucho en dar disponibilidades. Hemos hecho, como digo, una reingeniería para esto, las disponibilidades. Hoy día estamos al día, o sea, estamos al día. O sea, sí fue infundada en su momento. De disponibilidades. Tenían razón, pero hoy día yo digo que me digan qué es. Porque las quejas de ellos es que la administración es incapaz, que hay incapacidad en todo sentido. Bueno, por favor que me lo demuestren. Porque si es con números, yo quisiera que lo demuestren con números también. Voy a hablarle con números. Por ejemplo, para junio del 2019, a los 15.547.300 metros cúbicos producidos por el AIA, solo fueron facturados 7.200 casi, millones. Lo que representa un porcentaje contabilizado cercano al 54%. Esa es una información que adquirí directamente de Arecep. Esto no es una fatalidad. Pero es que exactamente, o sea, eso es lo que acabo de decir. O sea, hay agua no contabilizada, no es desperdiciada. Es que no se contabiliza. Y dentro de esa agua no contabilizada están las fugas, visibles, no visibles. Están los asentamientos informales. Todo asentamiento informal tiene agua. Nadie puede vivir sin agua. ¿Por qué no tenemos a muchos de los asentamientos informales en la calle, sobre todo en este periodo del COVID? ¿Por qué no los tenemos? Porque tienen agua. Esa agua no se contabiliza. ¿Cuál es su proyecto estrella, doña Yamileta? Y además tenemos los robos. Y por supuesto, actualización del catástrofe. Ese es el proyecto uno, uno de los proyectos estrellas que tenemos, el RANK. RANK EE. Y aquí yo traigo esta gráfica que vea donde tenemos las mejores empresas de América Latina con las aguas no contabilizadas, donde está Costa Rica, y no hay ninguna que tenga cero agua no contabilizada. Lo que no se vale es compararnos con países desarrollados o como Israel, que casi es cero su agua no contabilizada. No, pero además podemos presumir a nivel mundial que tenemos agua potable junto con Chile. Somos un ejemplo para toda América Latina. El segundo país en América Latina que sí da agua potable y parte de este buen manejo que se ha hecho del COVID es eso. No solamente tenemos a nuestros doctores y enfermeras en la caja que realmente de ahí hay que admirar el trabajo que están haciendo, pero tenemos agua. Y aunque no hayan tenido agua las 24 horas, sí tienen agua. Y es agua potable. El cloro elimina el SARS, elimina el virus. Y el agua tiene cloro. Y eso creo que es una cosa muy importante. El otro proyecto estrella, el proyecto de ampliación del acuaducto metropolitano. Me quedan como 10 segundos. El PAN. Y es un proyecto para traer 2.500 litros por segundo desde Orozi, que tengo ahorita una reunión nuevamente con CETENA para ver este proyecto. Va avanzando. Ya todo fue entregado al banco para lo que es la posibilidad del préstamo. Ya fue declarado de interés público. Es uno de los grandes proyectos que va a alcanzar cerca de los 500 millones de dólares su construcción. Doña Yamilet, muchas gracias por estar en 360. Muy agradecida, de verdad. Gracias, sí. Y hasta que se me hizo porque me costó mucho entrevistarla. No, al contrario. Y de verdad que siempre a la orden. Y gracias también por el espacio. Bueno, tuvimos a Doña Yamilet Astorgao, una mujer, como yo decía, que conoce todas las aguas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.